siguiendo con los vídeos de neocolor hoy lo que voy a hacer va a ser comparar los neocolor con los prismacolor premier lo voy a hacer de la siguiente manera los tengo aquí en la caja de los neocolor los he seleccionado pues eso atendiendo al al parecido del según los colores en el caso del neocolor 1 pues el blanco es éste en el caso del neocolor esto es amarillo sahara pues sería el admin que es éste y así cada uno de ellos entonces los voy a ir colocando por estos en estos casilleros he utilizado la misma mismo formato que en los casos anteriores con el prismacolor y neocolor también que son estos rectángulos en este caso voy a dividir un rectángulo en dos en uno de los triángulos voy a poner el neocolor y en el otro el prismacolor el neocolor lo voy a degradar de izquierda a derecha y el prisma de derecha a izquierda al revés para aprovechar al máximo los laterales para que vaya la mayor carga posible de de color entonces como como he dicho voy a empezar como siempre por el blanco en este caso es el neocolor 1 blanco y el prismacolor premier blanco y así cada uno de ellos hasta completar los los 40 casilleros que son los los 40 colores de neocolor y como hago siempre pues lo haré a cámara rápida y cuando termine pues os os presento el el resultado bueno pues vamos a empezar con el con el blanco la línea negra está como en los casos anteriores pues para ver la capacidad de de cubrición o opacidad del color empiezo con el neocolor aplicándolo con más intensidad de aquí en el borde después degradándolo hacia él hacia el ángulo este papel es del grano fin entonces aquí no va a haber ningún problema de de que den huecos blancos y ahora voy con el prismacolor y ahora contrario le aplico más intensidad en el lado derecho y degradándolo hacia el lado izquierdo no se va a distinguir porque es blanco y el papel es claro pero lo que sí se va a ver es la opacidad del de la barra y yo creo que se ve aquí bastante bien que es más opaco el neocolor porque es un poco más cremoso que el prismacolor y ahora vamos con el neocolor marido sáhara 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 Gracias. Y el color que es parecido al amarillo sahara en prisma color premier es el jazmín. Creo que este trabajo es interesante si se tiene intención de combinar la utilización de estos dos elementos, los lápices junto con las barras. Y el siguiente es el amarillo limón en neocolor. ¡Gracias! 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 Aquí tengo que hacer una corrección, me he confundido de color. He puesto aquí, he añadido aquí el 122, sí, el 122 y ese 922. Entonces voy a intentar borrarlo. A ver qué tal queda. No sé si conoceréis el lapicero este con punta. Esta goma es para la tinta, es que es la típica que viene con el cepillo detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora sí, aquí sí va el 922. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora vamos con el color rosa. Gracias. 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 Se nota aquí un poco que el Prismacolor es un... es ligeramente más seco que el Neocolor. La barra de Prismacolor un poco más dura y más seca, pero sin embargo, aunque sea más dura y más seca, es un poco más fácil de aplicar porque es más... está más afilada la punta. El Neocolor tiene la punta más gruesa y aparte de que es una barra de madera más manejable que la barra más gruesa de Neocolor. Entonces se puede presionar un poco más con el lápiz que con la barra. Este siguiente es el verde esmeralda, en Neocolor. de la red esmeralda, en Neocolor es de la ciudad. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más cosas. Gracias. Que es el rojo de Mohani. Rojo de Mohani y Alisarin Crimson, que son estos. Pues tampoco coinciden. Este de aquí. Otro que tampoco se parece mucho. Sería el 110, que es el lila. Y el 1009 en Prismacolor. Que es el púrpura de Dalia. Que son estos dos. Este es un poco más rojizo y este es un poco más azulado. Son estos dos colores. Más diferencias. Más diferencias. Pues aquí. Aquí. Aquí, evidentemente, el 131, que es el azul de Periwinkle. Este 131. Este 131 con el 1007. Este 131. que es el violeta imperial. Pues es muy complicado, como ya he dicho, encontrar colores iguales. Entonces, lo más parecido que he encontrado han sido estos dos. Más diferencias. Que sean muy, muy evidentes, como estáis viendo aquí. Pues quedaría el 508. De mi color. Que es el gray, el azul, el gris de Paint. Con el 1067. Que es el 90% de gris cálido. De Prismacolor. Son estos dos. Y sí que hay una pequeña diferencia. Este es un tono ligeramente azulado. Y este, pues es un tono gris. Gris casi negro. Bueno, ahora lo que voy a hacer. Ya para terminar la comparativa. Entre Neocolorum y Prismacolor Premier. Va a ser el círculo cromático. No. Voy a sacar los colores primario y secundario. Combinando tanto color de Neocolor con Prismacolor. Aquí en una tira. Hecha también con este mismo tamaño. Sacando el rojo, el amarillo y el azul. Para conseguir los naranjas, los verdes y los morados. A ver que tal combinan. A ver que tal se mezclan entre ellos. Bueno, pues ya he rellenado las casillas con los colores. Voy a utilizar el rojo Neocolor 70. Después el Prismacolor amarillo. Otra vez el Neocolor azul. Y por último el Prismacolor rojo. Y voy a conseguir los colores secundarios. Para ver cómo combinan. Cómo se mezclan entre ellos. Así que aquí tengo el color rojo. Y el Prismacolor amarillo. Así que vamos a ello. Y en la parte intermedia es donde va a quedar el naranja. Primero le voy a aplicar el color más suave. Degradando al final. En este caso es el amarillo. Y ahora voy con el rojo hacia la zona del amarillo. Le voy a dar otra capa de amarillo. Hasta conseguir el color naranja. Cuanto más me acerca al rojo. El naranja será más intenso. Cuanto más me acerca el amarillo. Pues más claro. Parece que no tiene ningún problema a la hora de mezclarse. Es que desprende un poco de. Un poco de viruta. El neocolor. Entonces está empezando a manchar un poco la zona amarilla. Por la viruta del neocolor. Porque tiene más carga de parafina o cera que el Prismacolor. Entonces mancha un poco más. Como se ve aquí. Se está quedando en la punta la cera parafina del neocolor. Entonces. Mancha un poco. Pero vamos. Mezcla muy bien. De momento. Entonces ahora. Voy a hacer lo mismo con el amarillo hacia el lado del azul. Voy a limpiar un poco. La punta. Y ahora voy con el neocolor. Hacia al lado contrario. cuanto más pasada le dé más se va a saturar el papel y más intenso va a quedar y ahora voy con el prismacolor al contrario y como pasaba con el rojo pues se está quedando viruta del azul en la punta del prismacolor pero como estáis viendo mezcla bastante bien y ahora queda el azul en el color hacia el rojo prismacolor al principio suave ya con el neocolor al lado contrario y suave también vamos a ver si sin tanta presión se mezcla mejor y Gracias. En este caso, entre el rojo y el azul, queda un poco emborronado. Queda mucho más carga de neocolor que de prismacolor, y sigue pasando lo mismo, sigue manchando mucho la punta del prismacolor, y esto puede ser porque tiene mucha más carga de parafina el neocolor que el prismacolor, y cubre mucho más el neocolor que el prismacolor. Como estamos viendo ahora, estoy dando una pasada, y cubre mucho más el neocolor. Bueno, este es el resultado. No sé qué os parecerá. Me ha parecido que en esta zona ha quedado muy emborronado, muy saturado por el neocolor. El verde más o menos bien, y el mejor el naranja. Pero hay una pequeña diferencia, y es que los neocolor, como digo, tienen mucha más cara de cera parafina. Y entonces, pues superan al prismacolor, entonces le puede tapar, como estamos viendo aquí. Pero bueno, yo creo que sí son complementarios. Y pues nada más. Este es el final de la prueba. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, y si os suscribís, pues genial. Así que nada más, muchas gracias, y hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.